Come on, come on, come on, alright, come on, come on, come on, alright Hombre rudos con bigotes en la sauna, hombre rudos con bigotes Hombre rudos con bigotes en la sauna, hombre rudos con bigotes En la sauna, de pastillas, en la noche, alright, come on, come on, come on, come on Hombres rudos en la noche se arañan todos los muslos Hombres rudos en la noche, hombres rudos en la noche hablan rusos en la sauna No sé por qué grito este uuuh, no tengo ni puta idea Hombres rudos en la noche se abrazan al calor de un pecho de un hombre rusos Hombres rudos con bigote en la noche, hombres rudos con bigotes en las saunas Hombres rudos con bigote se van a la ruta del freezing, del freezing Hombres rudos con bigote, hombres rudos con bigote bajan al freezing Oh, bajan al freezing, hablan rusos y se de pin en el pecho Chau! ¡Cheap!